Esos son los platos creados por esos famosos en este primer fuego. Y ahora viene la parte buena, la parte donde los jueces prueban y se decide quién es el equipo que pasa a enfrentarse al chef profesional. Que todavía no sabemos quién es, así que por acá los jueces han llegado la hora de degustación, por supuesto, con una Coca-Cola que juntos sabe mejor. Esa burguesa no se ve tan bien que llegamos. Jorge, ¿qué tal te pareció la hamburguesa? Lograron lo principal aquí. La hamburguesa sabe a carne y lograron capa a capa meter alguito de hongo, después un quesito, después el huevo, después otra mayonesa. Jugosa la carne, sabrosa, pan igual. Lo que sí me hubiera gustado eran los pataconcitos que estaban friendo al lado. Porque esta ensalada lo que parece es que se la tengo que meter la hamburguesa. No parece una ensalada que acompaña una hamburguesa, sino más adentro de. Ok, ok, ok. Buen punto. Bueno, ¿qué tal te pareció la hamburguesa, Iván? Bueno, la verdad que los sabores están bien presentados, están bien respetados los sabores y va bastante suave la carne. Me gustó, de verdad que sí. La ensaladita, si me hubieran metido unos rábanos, unos zanahorias, ¿sí? Hubiera sido un poquito. Pero se ve muy bien, se ve la presentación, está muy buena. Y bueno, ahora el turno es para los chicos conformados por Blake y por Luchito, así que vamos a ver qué tal esa hamburguesa en el momento de gustación. Obviamente, gracias a Coca-Cola, que juntos sabe mejor. La hamburguesa es la mejor. A donde tú vayas. Wakanda for Life. Esto es sazón de negro, loco. Cuéntanos, Jorge, ¿qué tal te pareció esta hamburguesa? Gracias por darme esos platanitos bien fritos, bien crujientes, para acompañar a la hamburguesa. Eso sí lo digo, que fue la anotación de la anterior. Aquí la hamburguesa tiene mucho sabor, el pan está suave, está jugoso, la carne es donde le faltó un poquito. Como es carne de cerdo, se seca más rápido de lo normal y no está tan jugoso como me hubiera gustado. Pero en sabor y en presentación, y el huevo le dio esa cremosidad que se necesitaba, que tampoco se la dio el equipo anterior. Así que felicidades. Muy bien, muy bien, muy bien, muy buenos comentarios. Por acá, Iván, ¿qué tal te pareció esta hamburguesa? En honor a la verdad, totalmente, el sabor fueron diferentes. En esta hamburguesa yo sentí un verdadero sabor caribeño, la verdad, que era lo que ellos estaban expresando y estaban tratando de expresar. Los pataconcitos, definitivamente que estuvieron excelentes, estuvieron ahí, el toquecito estuvo bastante bueno. Jurados, llegó el momento. La U del Istmo los invita a que no se conformen con lo primero que ven, a no conformarse con sabores que no los conmueven. Pongan en práctica todo lo que estudiaron para llegar hasta aquí. No se conformen. No se conformen. Hay un punto por acá, hay un punto por acá. Iván, cuéntanos, ¿con cuál de las dos burgers te quedas? Ok, definitivamente que las dos hamburguesas estuvieron bastante buenas, pero a mí me gustó por el toque que le dieron a las hamburguesas de Blake. ¿Cómo no, loco? El que sabe de comida sabe. Bueno, yo soy entonces el agente desempatador. Tengo que escoger entre la dupla de Cuchillito acá y las voces talentosas por acá de Annie y de R. R. A. Garros y el sable. Mi, 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 mi. Ay, mi plata, no poño. Yo tengo que decir una cosa. Yo creo que si hubiera agarrado la hamburguesa de acá y la salsa de acá, hubiera sido una hamburguesa fuera de este mundo. O sea, está así, está así. La verdad que es bastante curioso llegar a este punto, pero ahí sí voy a tener que decantarme con Annie y R. de Maravilla. ¡Felabia, loco! Ganamos, no me lo esperaba. Yo de verdad vine emocionada a jugar, a pasarla muy divertido y ya terminar e irme. Lo que menos me imaginé de verdad era que íbamos a ganar. ¡Relax! ¡Alegría! Si te gusta el contenido de nuestro canal, dale like, suscríbete y activa la campanita de notificación. Además, déjanos tus comentarios. Son importantes para nosotros. ¡Suscríbete! 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 ¡Asígrince! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.